Buenas tardes profesor, a continuación desarrollaremos la ruta crítica de este flujo de rama de compras y almacén correspondiente a la empresa Bruces Restovar. Bueno, pasemos a ello. En este cuadrito podemos ver las actividades y los tiempos que son necesarios para su desarrollo. Todo comienza con que se verifica el STOT, el administrador verifica el STOT y solicita el inventario a las sucursales. Como se mencionó antes, Bruces Restovar tiene tres locales, uno en ICA, uno en Palpa y otro en Paracas. La administradora elabora las órdenes de pedido y este consulta al proveedor Precios y Stock. El proveedor verifica los precios y Stock y le envía una proforma al administrador. Este evalúa la proforma y finalmente realiza un pedido. El proveedor recibe la solicitud, notifica la fecha de entrega y despacha el producto. El administrador recepciona los productos, estos son recepcionados aquí en el local de ICA, verifica que estos estén en buen estado, notifica la conformidad y aceptación de estos productos y el proveedor recibe la notificación y posteriormente solicita el pago. Finalmente, el administrador realiza el pago para darle final a todo este proceso. En cuanto a la recepción de productos, hemos considerado el tiempo máximo que un proveedor demora en mandarnos el pedido. Tenemos proveedores de Lima, bueno, Brusos tiene proveedores de Lima y de Arequipa. Teniendo este cuadrito de aquí, de todas las actividades con sus respectivos tiempos y sus precedentes, ¿qué quiere decir precedente? Que la actividad C no puede realizarse o se realiza después de haber realizado la B y la A. Entonces, este sería el desarrollo de la ruta crítica. No podemos grabar. Y estos cuadritos que tenemos aquí, estas actividades que tenemos en amarillo, son las que llamaríamos puntos críticos. Ahora bien, si a estos puntos críticos, a estas actividades, se modifican los tiempos, aumentaría más la duración. Esto afectaría directamente al negocio, porque si no tenemos el stock en el tiempo que deberíamos tenerlo, un cliente viene, pide un producto y no contamos con él, entonces este va a optar por retirarse. Ya, ahora pasemos al cuadrito de la holgura. La holgura quiere decir, o bueno, es mejor dicho, es el tiempo manejable entre dos actividades o las actividades, ¿no? Las que representan un cero son los puntos críticos, son estas de aquí. Y, por ejemplo, lo máximo de tiempo entre la actividad C, entre elaborar órdenes de pedido y consultar los precios de stock, un máximo de 12 horas. Eso fue todo para explicarles la ruta crítica. Espero lo hayan entendido. Muchas gracias.